El Loco Me dicen loco porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco, porque me aman la mejor de las estrellas ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella No haya bajado de tan alto para mí? Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que canto en falta Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura ¿Qué le das cuando te sueño? Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi alma Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Me llaman de mi almohada Tras esas noches de locura que me dicen que me aman